Buenos días, le damos la más cordial bienvenida a todos los niños de quinto grado y de sexto grado, al igual que a los docentes de la Escuela Tomás Aria, a la profesora Nimia, a la subdirectora, a la profesora Darelli, la supervisora, quien hoy nos acompaña. Le damos la más cordial bienvenida a este tercer día de conversatorio con la escritora panameña Rosemary Tapia. Sabemos que va a ser muy agradable este conversatorio, muy ameno, y nos vamos a enriquecer de mucha información. La dinámica de hoy es cada niño va a hacer su pregunta. Una vez la escritora le responda, de una vez el siguiente niño hará la pregunta. Por favor, niño, esperemos que cada uno realice su pregunta y posteriormente, cuando ya todos hayan realizado la pregunta, se le va a dar una segunda oportunidad para que realicen la pregunta. Lo que sí queremos es que cada niño haga su pregunta y silencie de una vez el micrófono para que nos podamos escuchar. Iniciamos el conversatorio en estos momentos. Buenos días, Rosemary Tapia los saluda y les anuncia que están saliendo en este momento en varias redes sociales, Facebook, Siembra de Lectores, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube en vivo y ReStream. Los de ReStream no hablan español, pero ellos ponen subtítulo y comprenden por qué les salen en el idioma de su preferencia. En el de ayer lo vieron más de 3.000 personas. Ustedes, cuando la profesora les dé el enlace del video editado, compártanlo con su familia, porque yo les voy a decir a la profesora cuál de todos tuvo más visitas. Miren, hay dos novelas. El arcoíris sobre el pantano, muy breve les voy a decir. El arcoíris sobre el pantano es la historia de un niño con un leve autismo, síndrome de Asperger. La maestra Carlota, que le llaman la maestra sombra, construye un puente de amor para incluirlo. Es una novela preciosa. ¿Por qué el título del arcoíris sobre el pantano? Porque no importa la adversidad que estés viviendo. Si elevas tu mirada, a Dios encontrarás el arcoíris de la esperanza. Porque lo que nos saca de la pobreza, del pantano, de la adversidad, es la esperanza. El Roberto por el buen camino, mi novela más exitosa, ya tiene continuación. El título es 20 años después. Me la pidieron los niños y la doctora Escobar hizo su tesis doctoral sobre esa novela. Me dijo, esa novela ha logrado que muchos chicos se salgan de las pandillas, incluso que no entren. ¿Cuántas vidas no se han salvado? A continuación. Este ya es el breve resumen que yo les tengo para entrar en las preguntas de ustedes. Vamos, inicio entonces a las preguntas. Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Torres. Mi pregunta es, ¿en qué año y en qué día nació usted, señora Rosemaría? Yo nací el 6 de diciembre de 1947. Eso está en la biografía. Te voy a dar el dato, www.rosetapia.com. Es mi página web. Ahí están todas las novelas, está la biografía. Le das clic y ahí están datos sobre mi vida. Gracias. Mi nombre es Carla Ortega y mi pregunta es, ¿qué es si Victoria se basa en la vida real? No, yo hice una investigación, yo hice muchas entrevistas, incluso con muchachos que estaban detenidos en el centro de cumplimiento. Con todos esos datos de la investigación, había un programa también que se llamaba en ese tiempo Crónica Roja. Con todos esos datos, yo creé la historia, pero después que estaba la novela creada, uno de los chicos del centro de cumplimiento me dijo, yo soy Tuti, yo hice todo lo que hizo Tuti, espero no pagarlo con mi vida. Digo, no, porque si tú te rehabilitas, lo que pasa es que la novela, la muerte de Tuti duele mucho, pero es que es la consecuencia de su vida. Gracias. Y mi pregunta es, ¿qué la motivó a escribir novela? Ser escritora me motivó mi profesor de español, Roberto Carriza. Yo escogí el género novela porque es el género que más se parece a la vida. Las novelas nos enseñan a comprender la vida y nos enseñan que todos nuestros actos tienen consecuencias. Gracias. Y después con Dayani. Buenos días, mi nombre es Yoyri Trejo del Secto E. Le tengo una pregunta a usted. ¿Qué se siente ser reconocida con tantos premios desde su inicio en el 2000? Con el premio Ricardo Miro. Mera, caminos y encuentros. Yo me gané una mención de honor, pero para mí el verdadero premio son ustedes, mis lectores. Que niños que no leían, ahora estén leyendo, les guste la novela y en vez de estar chateando, abran un libro mío para leer la historia que yo les cuento. Ese es el premio mío. Gracias. Dayani. Buenas tardes. Mi nombre es Dayani Vázquez. Estoy en el grado quinto C en la Escuela Tomás Arias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue su inspiración para escribir su libro Arcoiris sobre el pantano? Buena pregunta. Yo estaba en la feria y llegó una maestra rural. Y me dijo que ella tenía un niño en sexto grado. Que era muy inteligente, era un genio. Sin embargo, no se comunicaba con nadie. Y eso me hizo a mí pensar, digo, no se comunica. Hasta me explicó que había una computadora vieja que una vez un técnico la había arreglado. Había dicho que no tenía cómo arreglarla. Y la directora dijo, déjala que juegue con ella. Y el niño arregló la computadora. Un genio, pero ni tan siquiera la miraba. Y yo de una vez dije, este es un Asperger. Pero como estaba en la feria firmando libros, la maestra se me perdió. Y entonces digo, bueno, espero que llegue a ella la novela. No le pregunté el nombre. Eran mucha gente las que me rodeaban. Pero esa idea quedó en mi mente. Y digo, yo tengo que crear una novela sobre un niño con una condición de autismo. Gracias. Milagro Blanco. Mi pregunta es, ¿cuántos libros usted ha escrito? He escrito 25 y el número 26. Ya lo terminé y lo estoy revisando. Gracias. ¿Algún compañero docente también tiene alguna pregunta o algún comentario? Bienvenido sea también. Pregunta es, ¿por qué le puso a Roberto por algún camino a la novela? Bueno, muy buena pregunta. El título es muy importante. Yo quise que los muchachos en riesgo social o los delincuentes ya rehabilitados supieran que aunque cometieron un error, cometieron un delito, una vez que ellos pagaban su deuda con la sociedad, podían retomar el buen camino. La segunda oportunidad. Gracias. Mi pregunta es, ¿ha conocido usted alguna persona que, dada la actitud de Roberto? Sí. Tuvimos un círculo de lectura con 17 chicos que estaban pagando condena. En la presentación yo pedí permiso a la ministra y a la viceministra para que ellos asistieran. Ellos me preguntaron que si iban a ser camareros. Yo les dije, no, pónganse el orgullo del baúl porque ustedes van a ser mi comité de protocolo. Ellos eran los que recibían a los invitados y los sentaban en las diferentes sillas. Esos chicos, todos se rehabilitaron a excepción de uno, que por venganza volvió a cometer un delito. Pero esos chicos, ninguno volvió, nada más que uno, volvió a prisión. Adelante. Y me visitan para la feria, todos me dicen madrina, porque estuvimos conviviendo con ellos en el círculo de lectura por 14 meses. ¿Puedo preguntar? Sí, mi amor. ¿Cómo ha sido su vida? Buena, excelente. Te voy a decir la verdad. Nunca me quejo. Yo tuve unos padres maravillosos, unos hermanos que nos apoyamos y nos amamos muchísimo. Pero mi condición de salud ha sido muy frágil. Sin embargo, cuando tú tienes fuerzas morales suficientes para sobreponerte, eso compensa las debilidades físicas. Por eso, a pesar de las circunstancias, yo digo que mi vida ha sido excelente. Buenas. Soy Ariel Ortega. Mi pregunta es, ¿qué se necesita para ser un buen escritor? Es una pregunta buena de un futuro escritor. Leer, leer, leer y leer incansablemente. Después, autoformarte o ir a talleres de creación literaria. El Ministerio de Cultura da talleres excelentes, excelente precio. Cuando yo esté más grande. Pero nunca por estar escribiendo, vayas a desatender tu obligación primaria, que es sacar toda tu secundaria, estudiar una carrera. Paralelamente puedes ir... Jennifer. Maes, ¿ustedes cuando eran pequeñas, les gustaba leer y escribir su propio cuentito? Sí. Yo leía desde los 10 años las novelas inmensas que tenía mi padre en su mesita de noche. Lo único que me pedía él era que no le quitara la marca por donde él iba. Él usaba un hilito. Y yo leía todo. Por eso soy escritora y por el profesor de español que me hizo amar la literatura. Buenos días, mi nombre es Sarah Ortiz. Y mi pregunta es, ¿cuánto duró escribiendo la lectura del arco iris en su pantano? Todas las novelas me duran como 10 meses. Pero es que yo escribo todos los días. Mis novelas son breves. Hay una persona que escribe el libro de 400 páginas, va a ser mucho más. Cuando la historia es muy larga, yo la pongo en trilogía o en serie de dos. De esa manera, yo descanso solo el domingo y en 10 meses tengo la novela lista. Adelante. Gracias. Mi nombre es Marlin Díaz de la Escuela Tomajaria de Sexto B. Mi pregunta es, ¿cuál fue su libro más difícil de escribir? Ah, esa es muy buena pregunta. Esa es pregunta de escritora. La raíz de Loguera. Porque lleva el tiempo contemporáneo y el tiempo del medievo, de la edad media. Dos hilos narrativos que yo tenía que armonizar y que tenían que ser diferentes porque el diálogo del medievo, de la edad media, no podía ser igual al diálogo del tiempo contemporáneo. Entonces, por esa razón, esa novela tuvo un grado de dificultad. Pero fue como una maestría. Después de superar esa dificultad, ya no me ha costado trabajo ninguna novela. Adelante. Siento usted ser una gran escritora. Muy feliz. Y sobre todo por conversar con niños tan preciosos como ustedes. Adelante. ¿Cuál fue su libro que tiene más páginas? Creo que es Agenda para el Desastre. Es una novela política que la leen los adultos. Buenos días, escritora. Mi pregunta es, ¿desde qué año usted empezó a escribir novelas? Desde hace 21 años. El año 2000. El 24 de junio del 2000. Gracias. El siguiente. Yo lo puedo decir. ¿Cuántos años tenía cuando escribió los libros? ¿Cuántos años tenía? Me vas a hacer un cumpleaños. Me vas a cantar el cumpleaños feliz. Ya ni me acuerdo. Yo comencé hace 20 años y cada novela tenía un año más o seis meses más. Así que adelante. Adelante. Vamos con Elían. Luego con Luisa Costa y seguidamente con Jonathan. Elían, Luisa Costa y Jonathan. ¿Usted dónde realiza los círculos de lectura? Bueno, los círculos de lectura. Ustedes lo pueden formar en el colegio y yo los asesoro. Tengo 376 círculos. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran en el salón de clase. Por lo menos sexto año ve. Y ustedes le ponen el nombre. Yo los asesoro. Uno de los estudiantes es el coordinador. Y la novela que están leyendo en el trimestre la analizan todos los meses un día. Y yo los asesoro. Los primeros sábados, el 6 de noviembre, a las 3 de la tarde, con la misma contraseña, ustedes se pueden conectar para que conversen conmigo. Ya hay más tiempo para hacer preguntas porque son menos, ¿no? Adelante. Costa. Buenos días. Mi nombre es Luisa Costa. Mi pregunta es de todos los libros que yo soy, ¿cuál más le gusta? Es muy buena pregunta. Para mí, mi libro favorito es Vida de Compromiso. La novela que le hice a mi madre, educadora por 30 años. Porque en el tiempo de la jubilación hubo dos años que no jubilaron. Y ella en vez de 28 años tuvo que trabajar 30, pero con esa alegría, con ese amor por sus estudiantes. Les encanta si la leen porque es una novela que está dedicada desde cuarto grado en adelante. Ahora con Jonathan Medina. Muy buenos días. Mi nombre es Jonathan Medina. El sexto es en la escuela Tomaria. Mi pregunta es, ¿cuál fue la inspiración de hacer el libro de Roberto por el buen camino? Yo llegaba a mi casa, observo la discusión de un taxista con un delincuente juvenil. No le quería pagar la carrera. El taxista tenía una llave inglesa y lo iba a golpear. Yo digo, señor, ¿qué va a hacer? Dice, es que no me pagó la carrera. Digo, ¿cuánto es? Dice, un dólar. Él creía que yo se lo iba a pagar. En ese tiempo era la carrera un dólar. Yo quería que tomara conciencia. Digo, ¿un dólar vale la vida del joven? Su libertad. Baja la mano y me dice, gracias, señora. Lo que dice el delincuente juvenil, la cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Gracias. Jesús Finol, Ana Yerena, Ediel Sanjur. ¿Cuál fue el libro más antiguo que usted ha escrito? Caminos y encuentro, que lo escribí en el 2000. Sin embargo, todavía se sigue leyendo porque es la historia de la persecución en los tiempos de Noriega de un grupo de mujeres civilistas en Chitre. Adelante. ¿Y Eerena? Tando, yo quería preguntar si ha cambiado algún final. ¿Es eso, Ana? Porque no se le oye, el internet lo tiene muy bajo. Tú me preguntas si algún día he cambiado un final de una novela. Sí, maestra. Bueno, ahora le entró mejor. Sí, en la noche no dura para siempre. Ya yo había terminado la novela y soñé. No, Ana, para ver si mejora lo de la señal y posteriormente volvemos con ella. Ahora vamos con Ediel Sanjur. Buenos días. Mi nombre es Ediel Sanjur del secto E. Mi pregunta es, ¿considera usted que Luis Carlos sintió algún tipo de rencor hacia Susana por lo sucedido, ya que ella prácticamente lo convenció para ir hasta ese lugar? Sí, yo me imagino que sí. Y él tuvo que hacer paz con eso, porque cuando perdonamos no es un regalo para el otro. Es un regalo para nosotros, porque tranquilizamos nuestro espíritu. Ella, para que vean que en las novelas todos los actos tienen consecuencias. Y eso es lo que nos enseñan las novelas. Que si cometemos un acto equivocado, vamos a pagar las consecuencias. Ella lo pagó muy duro, lo pagó con su vida. Y yo creo que eso hizo que él la exonerara de culpa. Gracias. Con Sion Miranda. Buenas tardes, mi nombre es Sion Miranda y estoy en el secto D. ¿Cuáles son sus libros más exitosos y qué le inspiró a hacerlos? Muy bien, varios. Primero, Roberto, por el buen camino, delincuencia juvenil y pandillerismo. Niña bella, la historia que cuenta una niña bella cuando el padre pierde el trabajo y no habían ahorrado y pasan una serie de dificultades como la superan. Los otros, Los Ángeles del Olvido, trabajo infantil. La novela de bullying, un grito desde el silencio también está entre las más vendidas y esa me inspiró presenciar una escena de bullying. Y así van todas las novelas, el arco iris sobre el pantano también. Muchas madres interesadas en leer ese libro para ayudar a su hijo con un espectro autista. Gracias. Vamos a darle la oportunidad a Ana nuevamente para ver si ya tiene mejor recesión. Ana. Vamos con Ana. Mi pregunta es, ¿cuál fue la novela más exitosa de ella? Bueno, puede realizar su pregunta. ¿Qué la motivó a hacer su primera novela? Bueno, yo decidí ser escritora por mi profesor de español que me hizo amar la literatura. Ariel Ortega, el quinto B, la novela del arco iris sobre el pantano, ¿qué referencia usted nos da y dónde podemos comprarlo? Yo le mandé un vendedor a la maestra que se va a poner de acuerdo con ella y lo pueden conseguir en los Grand Morrison, los pueblos, el Dorado y Viespaña. Viespaña está al lado del supermercado El Rey, en el Dorado, en el mismo mall. Y en los pueblos ustedes preguntan y encuentran gran morriso. Pero a la profesora le va a llegar un vendedor y ya se pondrán de acuerdo. Adelante. Tiene otra pregunta. Daniel. ¿Qué parte le gustó más de la lectura del arco iris sobre el pantano? Yo creo que la parte que a mí más me gustó del arco iris sobre el pantano es cuando el niño vence su timidez y va a visitar a la maestra Carlota, su madre adoptiva, al hospital, donde él le dice, ellos tienen problemas de comunicación, que la quieren. Gracias. Vamos a darle la oportunidad a Darjen Ganó, Gaona. Darjen. Buenas, buenas, soy Amílica de Graffan y pregunto en qué se basó para hacer el grito en el silencio. Buena pregunta. Yo iba caminando por la calle Benetton, que está cerca del Hotel Panamá, un bus estacionado colegial. Habían tres grandulones pegándole al más pequeño. Yo puse orden desde la acera. Cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. El niño se incorporó, le tenían todos los lentes torcidos, se acomodó los lentes y me hizo así. Cuando el niño me hace así, me partió el corazón. Yo dije, yo tengo que escribir sobre el bullying. Y el título surge porque todos estos niños están amenazados y ese grito desde el silencio lo da la escritora. No se puede permitir el bullying. Vamos a darle la oportunidad a Basilio, que no ha preguntado. Sé que Jesús Finol y Ana quieren preguntar, pero vamos a darle primero la oportunidad a Basilio, luego a Kevin López. ¿Cuánta boja tiene el libro Arcoérez sobre el pantano? Más o menos como 128 páginas. Adelante. Es corta, mis novelas son cortas. Kevin. Ok, gracias. La pregunta es, ¿ustedes tienen un acto o acto de la dictadura en el país? Sí, yo tengo una novela sobre la dictadura, que es Caminos y Encuentro. También tengo novelas políticas, que esa es la ley más, tus padres por lo menos, que no hay trato, agenda para el desastre, retorno de los bárbaros. El poder desenmascara y se presume culpable, donde voy narrando ciertos aspectos muy difíciles de la vida en Panamá. Adelante. Vamos ahora con Jesús Finol, después Sergio Torres y Ana. Jesús Finol. ¿Cuál fue la novela que tuvo más sentimientos al escribirla? Esa es muy buena pregunta, vida de compromiso, porque es la vida de una mujer maravillosa, mi madre, ya fallecida, y es muy duro recordar los momentos compartidos con esa persona que ya no está. Pero yo recordaba su sonrisa, inmediatamente seguía narrando su vida. Vamos con Sergio Torres y después con Israel Guerrero, que no ha preguntado. Hola, ¿han cambiado muchas vidas? ¿Han cambiado muchas vidas? Sí. La de la delincuencia juvenil, la de bullying, la de trabajo infantil, incluso niña bella. Porque cuántas veces se despide un padre de familia sin pensar el caos que vas a provocar en esa familia, en la pobreza extrema. Entonces yo creo que sí, han cambiado vidas. Gracias. Vamos con Israel Guerrero. ¿Cómo se llama su primer libro y qué le inspiró a hacerlo? Caminos y encuentros, que es la historia de persecución de unas mujeres en la dictadura de Noriega. Ahora vamos a dar la oportunidad a Ana. Mi pregunta es que si planificas tus historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha. Esa pregunta de escritora, no nos podíamos perder esa pregunta. Las dos cosas. Yo hago una planificación capítulo por capítulo, pero en el transcurso de la novela, si me cruzo mi idea o el personaje cobra como vida y hace otras cosas, yo la dejo fluir. Esa es una pregunta excelente. Felicitaciones, Ana. Gracias. Continuamos con Valery Rodríguez. Buenas tardes, mi nombre es Valery Rodríguez. Mi pregunta es, ¿cuántos libros ha escrito usted? 25 y el número 26 lo estoy revisando. Gracias. Continuamos con Israel, luego con Daniel y Luis Acosta. Luis, para ver si tienes mejor recesión en cuanto a la señal y le haces la pregunta nuevamente. Dice que aparte de la novela Arcoiris por el buen pantano, ¿qué otra novela usted les recomienda? Yo te recomiendo Vida de Compromiso, Un Grito desde el Silencio o Los Ángeles del Olvido. Te van a encantar esas novelas. Tú escoges, tú lees la reseña atrás y escoges las lecturas. Ahora sí, haga la pregunta. Todos enciendan la cámara, que yo quiero conocerlos. ¿Cómo se llama el libro que usted se inspiró con su mamá? Vida de Compromiso, esa es mi novela favorita. Vida de Compromiso. Sale la foto de mi mamá cuando llegó a Chitere que fue maestra. Una portada verde, bien bonita la novela. Aquí hay dos profesoras. Usted dirá si han participado o no. Adelante. Alexandra Santos, y mi pregunta es, ¿qué le animó a hacer los libros y por qué? Todo el que escribe es porque tiene la necesidad de comunicar algo, de cambiar, de cambiar algo en el entorno, en la sociedad que no le gusta. Yo quiero cambiar que los niños no tengan que trabajar. Yo quiero cambiar que no haya bullying. Yo quiero cambiar que los niños no tengan que irse a la delincuencia, que vayan a las escuelas y que prosperen. Yo quiero cambiar muchas cosas para tener un mundo mejor. Gracias. Bueno, Ariel Ortega, ¿cuánto son el precio de esas novelas? Bueno, eso depende del precio. Generalmente cuestan $7.50. Yo le mandé a un vendedor, él le puede hacer un precio a tu maestra dependiendo de la cantidad. Mi pregunta es, ¿cuál fue la lectura que le gustó más mientras la escribía? La vida de compromiso. Esa es mi novela favorita y la va a hacer. Sin embargo, hay una novela, Travesías Mágicas, que yo me divertí mucho haciéndola. Era como un gran hueco, estaba Raulito, mi sobrino, que me pidió la novela y él se sentaba al lado mío. Y él decía, escribe sobre este hermano mío. Fue muy divertido el proceso. Adelante, gracias. ¿Piró así su primera novela? Yo era una promesa. Yo había prometido en días de la persecución de la dictadura de Noriega contar la historia. Esa es una novela autobiográfica. Es así, todo lo que está en esa novela pasó. Yaqueline Pérez no ha participado. Vamos a darle la oportunidad a Yaqueline Pérez. Buenas tardes, mi nombre es Yaqueline Pérez. ¿Algún consejo? Colócate, mi amor, colócate más al centro para que te veas bien, mi vida. ¿Algún consejo a algunos escritores? Bueno, si tú quieres ser escritora tienes que leer mucho. Leer, 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 irte preparando después en creación literaria, pero no descuides tu escuela. Tu escuela es lo primero. Después tu colegio, después tu carrera y alternativamente a eso puedes escribir. Llegará el momento en que tú dices, bueno, ya yo vendo tantos libros que puedo vivir de la literatura. Entonces ya sí puedes dejar tu trabajo y dedicarte 100% a la literatura. Gracias. Muchas gracias. No. Bueno, yo voy a hablar de una parte del delito del silencio que me fue impactado en donde un niño, en donde los tres niños, entre los tres niños que estaban abusando al otro en el baño, lo orinaron. Sí, es una parte muy fuerte de la novela, pero eso era para que los niños tomen conciencia. Si le están haciendo bullying, decírselo inmediatamente a su maestro. Si el maestro lo deja pasar, porque tiene muchos problemas, tiene mucho trabajo y está abrumado, hablar con la dirección y con sus padres, porque esa situación prospera por el silencio de las víctimas y por la complicidad de los compañeros que celebran con una gracia cuando molestan al más débil. Nunca hagan eso, porque la víctima de bullying de mañana puede ser tú. Entonces párense dos o tres días, no vamos a permitir que molesten a nuestro compañero. Recuérdense que los buenos somos más. Y un mensaje a los que hacen bullying. Entre un estudiante que hace bullying y un delincuente solo hay un paso. Tengan mucho cuidado y no den ese paso. Ustedes también necesitan atención. Gracias. ¿Cuánto dura el proceso de documentación? Esta niña va a ser escritora. Ese es un promedio. Yo utilizo mis tres primeros meses, pero yo leo ensayo, hago investigación, entrevista, leo artículos, me documento. Primero, cuando ya tengo el tema, lo primero que hago es buscar la documentación. No crean que uno se sienta y le caen las ideas del cielo. No, no, eso es trabajo. Yo hago la investigación y después construyo, creo el narrador y voy creando los personajes. Gracias. Y ahora, ¿puedo preguntar de nuevo? Adelante. ¿Verdad que este libro no tiene? Sí, dígame. ¿Qué más tiempo le llevó? ¿Cuál fue? La raíz de la hoguera. Es un libro para mí complicado, pero gracias a Dios pude sacarlo adelante. Mi nombre es Yoiristra Jancetón. ¿Qué la inspiró a escribir la novela La noche no dura para siempre? Esa fue una señora que llegó a la feria y me dijo que estaba de duelo porque el hijo había sido, lo habían asesinado en un asalto, pero que ella escuchó que yo iba a presentar un libro nuevo y solamente iba a comprar mi libro y a regresarse. Yo vi tanta tristeza en esa señora que quise escribir una novela para darle consuelo a esa gente que sufre una gran tragedia. La noche no dura para siempre, es una metáfora. No importa cuán dura sea tu adversidad. La misericordia de Dios es más grande y verás el sol de un nuevo día. Mi nombre es Alejandra Sento y tengo una pregunta. ¿Qué escritor o libro te ha influido en tu trabajo como autora? Yo tengo muchas lecturas y muchísimos me habrán influido, pero yo soy escritora gracias a mi profesor de español, Roberto Carrizo. Nos hizo leer el Quijote y yo amaba el Quijote. En el Quijote están todas las herramientas para el que quiere ser escritor, todas las técnicas. ¿Y alguna manera a la hora de escribir? No, yo entro a mi oficina, sí tengo una hora porque los hábitos se forman en una misma hora, escribo una misma hora, el mismo tiempo, a menos que esté con la fiebre de la creación que puede escribir el doble de lo que escribo regularmente. Gracias. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título que está usted revisando de la novela? El título de la novela es una sorpresa y cuando salga te vas a enterar porque es sorpresa. Adelante. Mi nombre es Miguel Trujillo, del grado quinto sea. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se dio cuenta usted que le gustaba escribir novelas? Eso es muy importante. Desde que tenía 12 años yo sabía que yo iba a escribir. Yo leía mucho. Tuve este profesor que nos enseñó el análisis literario y aparte de eso yo sentía una fascinación por la lectura. Miren que yo no iba al recreo. Él dice que él recuerda yo sentada en la primera banca en el recreo leyendo un libro. Mi nombre es Nayeli Villarreal, del sexto E. Mi pregunta es, entendiendo la temática y está viviendo el contexto de la lectura y que es de aquí de Panamá. ¿Ha vivido usted una experiencia como este robo de Roberto por el Buen Camino? No, gracias a Dios que no. Pero yo hice la investigación. Yo hice la investigación porque quería minimizar la deserción escolar. Quería minimizar la delincuencia juvenil. y irse al gran problema de estos niños que muchas veces no tienen otra alternativa. Así que yo hice el estudio y entonces cuento una historia. Adelante, gracias. ¿Tienes otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta. Ana, Yerena, su pregunta. Esta es mi pregunta. ¿Has cambiado algún final después de inscribirlo? Sí. La noche no dura para siempre. Yo tenía un final, dos días después soñé con otro final y lo cambié totalmente. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleva escribir sus libros? Pues en más o menos entre nueve y diez meses, sección de la raíz de Loguera, que fue año y medio. Acuérdense que yo estoy dedicada 100% a la literatura. Hay gente que tiene un trabajo y solo escribe los fines de semana. Entonces, esa gente va a demorar más. Pero yo escribo todos los días y descanso el domingo. ¿Cuál fue tu primer libro que te impactó y por qué? Roberto, por ejemplo, en camino. Ese impactó mucho porque era el flagelo de la delincuencia juvenil y tenía mucha vigencia en esos momentos y en el momento actual. Gracias. Acuérdense que yo me voy a conectar para hablar con ustedes el sábado 6 de noviembre y si hay una oportunidad, se le da la oportunidad a usted. Vamos con la maestra Linette. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, todos presentes, estudiantes. Agradecida a la licenciada por esta participación, por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Que de una u otra manera vemos el entusiasmo de nuestros niños, ¿verdad? Por una cara diferente también, ante todo. Agradecida de su... impartir su conocimiento con nosotros, lo cual también nos motiva, ¿verdad? A maestros escritores en el futuro, ¿no? Este... el reforzar, ¿verdad? De parte suya, el... hacia la lectura de los estudiantes, porque aquí nosotros enfrentamos un gravísimo problema y es el problema de la lectura con nuestros niños, que lo ven como un castigo, lo ven como un... una... una cuestión de... de que lo hago porque me obligan o porque vale una nota, no porque me pase a hacerlo o porque... ¿no? Entonces le digo yo, esto engrandece tu vocabulario, esto engrandece tu aprendizaje, te ayuda a hablar, esa pena que tienen la van perdiendo, ¿verdad? Y dan... se culturizan a ellos mismos, ¿verdad? Este... las historias, ven ustedes niños, que no es una historia que la licenciada la sacó de Marte, la sacó... no, son vivencias, son vivencias de... de su entorno, de situaciones que se dan en el momento y de aquí nace la lectura, nace cada libro de eso. Con una historia diferente, como dice la licenciada, algunas tristes, otras alegres, otras divertidas, pero ahí están plasmadas en cada libro de esto. Entonces, este... mi intervención era esa, porque bastante claro hemos estado sobre las diferentes preguntas que han hecho los niños y son bastante, este... enfáticas en cada situación de acuerdo al libro escrito. Agradecida licenciada. Por favor, no, maestra Lineth, quiero que sepas que los niños, dependiendo de la edad, la maestra ha sabido, los maestros escogen mucho. La primera fue Travesía Mágica, que es muy divertida. Niña bella y después van subiendo. Todos los niños están fascinados con la lectura. Y cuando uno escoge bien la lectura para los niños, deja de ser un castigo y es un premio. Y ellos hacen que sus padres lean la historia, porque ellos a partir de hoy van a ser sembradores de lectores. Y yo le voy a preguntar a la maestra cuál de los niños consiguió más lectores en su casa. Porque ellos tienen un compromiso conmigo. No solo leer ellos, sino poner a toda la familia a leer. Y gracias. Gracias, licenciada. Yo creo que dos preguntas más, profesora. Esos dos que tienen las manos levantadas. Y cerramos porque después se hace muy larga la edición del video. Vamos con Daniel y vamos con MR y terminamos con Sergio. Y ya. Daniel. ¿Usted qué nos quiere enseñar entre todos los libros que ha escrito? A nosotros los niños, ¿qué nos quiere enseñar? Primero, la literatura les enseña a comprender la vida. A que aprendan que todas nuestras acciones, buenas o malas, traen consecuencias. Consecuencias buenas o malas dependiendo de la acción. Si ustedes aprenden eso, les va a ir muy bien en la vida. La próxima pregunta. MR, el niño que tiene MR, no sé cuál es el nombre. Ediel, maestra. Ok. Buenas tardes, mi señor Ediel, del secto E. ¿Qué pasó con aquellos que estaban con Tuti en el momento del asalto? Los de las pandillas, todos fueron abatidos por la policía. Acuérdense que da una noticia en el radio donde todos esos pandilleros fueron abatidos por la policía. Gracias. Vamos con Sergio y terminamos con la niña Nayelis. Tienes muy mala recesión. Para ver si repites nuevamente la pregunta. Que si alguna de sus obras la ha puesto a llorar hasta que incluso, no sé, quisiera llorar en el libro. Yo leí dos novelas. Sí, está bien. Roberto, por el buen camino, cuando Tuti muere. Yo le di respiración artificial, trabajaba de revivirlo y después comprendí que la muerte de Tuti lleva un mensaje. En el crimen no paga. Yo prefiero que muera Tuti en la novela y el chico del barrio, el chico que se mete a la pandilla, diga, no, yo no quiero esa suerte. Y en Vida de Compromiso, porque es una novela muy sentimental, que convoca muchas emociones. Gracias. Buena pregunta. Mira, recuerda que el 6 de noviembre se pueden conectar con la misma contraseña Yairi, porque estos chicos han hecho muy buenas preguntas. Los espero para que haya un duelo con los chicos de San Bernardino, que son cuchillos, están cuchillos en todas las novelas mías. Adelante. Vamos con Nayeli y terminamos. ¿En qué año sacó la lectura de Roberto por el buen camino? En el 2004. 2004, pero sigue vigente y se sigue vendiendo muchísimo. Gracias. Para culminar, le damos las gracias a todos estos niños que han participado en el día de hoy de quinto y sexto grado a sus maestros por la labor que están haciendo con ellos. El mensaje para estos niños es que no practiquen el bullying, sean portadores de la voz. Si ustedes ven algún compañero, algún familiar al que le están haciendo bullying, por favor comuníquenselo a una persona adulta para que la persona adulta interceda en eso, en esa situación. Compartan siempre con su familia, sean buenos niños, niños de bien, que en el futuro van a ser buenos profesionales. Agradecida con usted, Rose, por el espacio que nos brinda a la Escuela Tomás Aria, a cada uno de estos niños y sabemos que en el futuro vamos a tener buenos lectores. A la profesora Darelli queremos darle las gracias también por participar con nosotros en el día de hoy y a todos los compañeros maestros les doy las gracias también por apoyarnos en esta mañana. Que todos tengan buen día y buena tarde. Quiero también agradecerles la invitación y recuerden niños, cada vez que lean una novela mía van a tener mi compañía, van a tener ese conversatorio conmigo. Yo estoy a la distancia de un clip y todos los primeros sábados del mes, les reitero, guarden el ID, la contraseña, no necesitan invitación, ustedes van a ser mis invitados de siempre. Lleguen temprano porque los 100 cupos se llenan rápido y ustedes van a poder conversar. En noviembre es importante porque voy a hacer una encuesta. Descansamos en diciembre y ustedes deciden si enero y febrero lo quieren de descanso. Si ustedes quieren seguir reuniéndose conmigo y hablar de lectura, perfecto. La maestra les va a mandar el enlace del video editado. Compártanlo con sus familiares y procuren que todos lean la novela. Una familia que lee y comenta la novela también va a tener la comunicación para las tristezas, la alegría, los problemas y la familia va a estar más unida. Un fuerte abrazo y hasta siempre.